Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezare a mandar Robux ¿Qué tal amigos? Yo soy Android, ¿Cómo están? Espero que se lo estén pasando muy bien El día de hoy les traigo un gran video que se que les encantará Y pues nada chicos, espero que se lo estén pasando muy bien, espero que estén bastante contentos Empezamos el mes a tope Y pues chicos, estén pendientes del canal porque vamos a estar trayendo todas las novedades de Roblox Para los que no conozcan Pues chicos, yo cada vez que sale un nuevo promo code, cada vez que salen ítems gratis, eventos, tutoriales, gameplay, roleplay Todo, 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 noticias, todo lo estamos trayendo a este canal Así que si tu no conoces este canal, pues te invito a que te suscribas Suscríbete, 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 suscríbete ahorita mismo, suscríbete Y pues nada chicos, también que no se les olvide de dejar su like, dejen su like, dejen su like Y pues nada chicos, todos ahorita mismo los que estén viendo este video, dejen su like Si tu dejas tu like y te vas a los comentarios Y pones, no se, un comentario de buen like Y se van a los comentarios y ponen, no se, buen video O me gusta el video El signo de más es su nombre de Roblox Algo positivo, ponen algo positivo Yo simplemente chicos, yo tengo un grupo de Roblox Para los que no sepan, miren, nos vamos a meter aquí a grupos El cual se llama Android Facito Followers Únanse todos chicos Ya que en este grupo yo tengo una tienda de Roblox En la cual se vende bastante Y pues todo lo que se vende Yo simplemente me vengo aquí a configuraciones del grupo En ganancias Y empiezo en pagos a mandarles Robux Pues como pueden ver, tengo 2500 Robux en este grupo Le voy a dar aquí Y pues vamos a empezar a mandarles Robux A todas las personas que estén ahí apoyando A ver, vamos a mandarle Robux a Ali6 Felicidades Y pues nada chicos Vamos a estarle mandando Robux A todas las personas que estén agregando comentarios Positivos en los videos Así que que espera chicos Agraguen su comentario Y pues recibirán Robux Miren, hay bastantes personas que comentan Y pues están apoyando Todo chicos Así que ahí les van Ahí les van Ahí les van Felicidades A todos Y empiecen a comentar Como les digo Y a dejar su like Dejen su like chicos Todos ahorita Les digo chicos El día de hoy les traigo un video Que sé que les va a gustar Apuesto a que muchos me lo estaban pidiendo Y este video Es de como tener Los promo codes Febrero 2021 Sé que muchos andan diciendo Android Yo quiero tener los promo codes De febrero Android Quiero los promo codes Que están disponibles Quiero los promo codes Nuevos de febrero Pues chicos El día de hoy se los traigo Y pues nada Ustedes van a irse A la descripción De este video Les voy a dejar un link Que va a decir Promo code Aquí ustedes simplemente Le dan click Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Al darle click Los va a mandar A esta página En la cual se llama David Tech Es una revista De juegos De tecnología Bastante épica Es patrocinadora Del canal incluso Y pues ya que los mande A esta página Bajan tantito Y pues se encontrarán Con el Artículo De promo codes Febrero Febrero 2021 Este artículo Chicos Pueden ver De que tiene Dos millones De visitas Y pues nada Gente Aquí te explica Que son los promo codes Cómo funcionan Por qué surgieron En roblox De toda la historia De los promo codes Y pues aquí Simplemente le das Aquí en el botón rojo Donde dice Lista de promo codes Activos Aquí Le das click Y pues aquí Te va a mandar A este artículo Donde te enseña Los promo codes De febrero 2021 Aquí pueden tener Un cuadro Ahí con los promo codes Que están funcionando Mencionando chicos De que esta lista Es una lista La cual Cada vez que salen Nuevos promo codes Se van actualizando Muchos me han preguntado Y quiero contestarlo chicos De que si Cómo yo le hago Para darme cuenta Cada vez que roblox Agregue un promo code A la hora de que roblox Agregue un promo code Esa lista dirá Nuevo promo code Entre paréntesis Y pues tendrá Un promo code nuevo En este caso Pues ahí tienen Los promo codes Que están disponibles Para roblox Así que ahí Se los dejo En la descripción Muchos me habían Estado comentando De que si Cómo se canjean Los promo codes Y para canjear Un promo code Es un promo code Ya que estén aquí Pues les voy a enseñar Porque muchos Pueden tener la duda Solamente bajan 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 Aquí tendrá la lista De los promo codes Como les digo Este video Aquí tendrá la lista De los promo codes Y acá abajito Un tutorial Donde te enseña Cómo canjear Los promo codes Le das aquí Justamente En Ingresar código Aquí Le das Dice dale click Aquí Le das click Ahí Y te va a mandar A la página oficial Para canjear Roblox Digo promo codes En roblox Y aquí solamente Seleccionas Cualquier promo code Y te vienes para acá Y pues lo ingresas Y lo canjeas Ahí está Como pueden ver Ya canjeamos uno Y pues así Secutivamente Consecutivamente Digo Con los promo codes Que tú quieras Y ya A la hora de meterte A tu avatar Pues Ahí vas a tener Los accesorios En este caso Aquí está uno Y pues Acá A ver Vamos a actualizar La página Porque todavía No nos los da A ver Vamos a actualizarla Ahí está el otro Miren Entonces Bueno chicos Todos los que quieran Los promo codes Pues ahí Se los dejaré En la descripción De este video Estamos haciendo esta prueba Con esta cuenta Así que De un amigo Así que No olviden buscar Mi cuenta de roblox Chicos Y darle los tres puntitos Y seguirme Para que si pues Estarme siguiendo Y enterarse Cada vez que estoy Grabando videos Porque se vienen Videos en juegos Que estarán super épicos Así que estén pendientes Al canal Y pues Los quiero mucho Recuerden que el enlace Lo van a tener En la descripción Y pues Nos vemos Chaito ¡Suscríbete!